Quiero, quiero, amor al niño, porque yo en la mano de la mano, suelto y Yo me siento tan feliz, que me matas con eso Puedes solo ser tu impresión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Solo en tu vida de tu corazón Te doy el más especial, no olvidas yo Quiero que amarte, que me hagas el dolor Quiero que mi corazón te olvide Que lo haces como tú, que hagas la muerte